y yo 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 qué pasa gente que pasa moderfukas pues sé que en vídeos anteriores dije que no iba a entrar en este proyecto porque no quería compartir ancho de banda y porque no sé si a través del router podrían no sé los datos no lo veía claro y decidí no entrar vale hasta que vi esto esto ha hecho que me lo piense y que recapacite solo esta frase de touching grass el césped por aquí el proyecto que se llama grass pues bueno puede no significar nada o puede significar mucho podría significar que el toque lo van a listar en binance y sabemos lo que eso significa así que podría ser una buena rentabilidad hay gente que lleva aquí minando muchísimo tiempo imagino yo he empezado hoy y ya me ha dado 252 tokens de grass y bienvenido sea es muy fácil utilizar la aplicación simplemente hay que conectarse te lo veas vale dejar el link en la descripción te lo veas y le das a conecte al principio la cosa parece que falla vale refrescar la página navegas un poco por las pestañas le das aquí vas mirando no me he llevado ninguna recompensa en las épocas tal no sé cuándo va a salir pero seguramente quede poco tiempo así que aseguraros de dejarlo encendido un tiempo bueno todo el tiempo que podáis para para ir consiguiendo las máximas recompensas que podamos rascar vale tiene sistema de referidos y no sé dónde he leído que también tiene referidos de referidos me ha parecido ver no bueno no estoy seguro ahora de si eso lo he visto pero bueno te van dando aquí unos tiers y tal no sé bien bien lo que dará pero le dais simplemente a este botón de aquí arriba que pone en vuestro caso pondrá a conectar le dais a conectar no os pide contraseña del router ni nada simplemente bueno como el ordenador ya está conectado a internet pues coge una parte del ancho de banda me imagino y yo que sé lo que hará con él lo distribuye no me he leído nada tampoco simplemente le he dado y esto se pone ya a minar vale si veis que los números no se mueven le dais a refresh y veis de 252 a 256 así que va minando procurar que siempre está la lucecita verde y que esté siempre conectada y nada y nada más y que aprovechéis pues lo que dure hasta que hasta que saquen el token paguen podría ser esta la última época no lo sé fijaos en tres horas llevo 256 tokens el token creo que estaba en 000.006 o por ahí ella podéis ir haciendo cálculos de lo que lleváis ganado cuando el token estaba a ver el token se estimaba vale aproximaciones no 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 es que esté no es que esté listado en ningún lado todavía vale veis aquí en el pre market por ejemplo ya podéis hacer una estimación de a cuánto he dicho 6 bueno pues veo que está en 3 vale 0.003 lo que costarían ahora mismo los puntos así que bueno 666 mil puntos pues son 2000 dólares estimaciones vale esta persona cree que que lo puede vender a este precio y como mínimo saldrá ganando así que bueno que lo tengáis presente que si estoy aparece por aquí es que le falta poco vale fijaros aquí siempre recomiendo revisar esta página ya le hice un vídeo dedicado porque el proyecto este el token incluso va a pegar fuerte yo creo pero aquí ya tenemos pues fíjate bondi que también hice vídeo ya está aquí valorando a cuánto vale el punto vale 0.42 están valorando los puntos vale los tokens de blast que también lo comenté hace poco en algún vídeo fijaos a cuánto están valorando en los puntos de blast de cara al token entonces todo lo que sale por aquí bueno no 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 sólo significa que el airdrop está súper presente éter file por ejemplo etena camino si no significa que puede estar cerca vale hiper liquid este me lo tengo que mirar bien y en layer importante bueno este ya este estaba en el vídeo que comenté que hice y realmente no tengo ni puta idea de qué proyecto es este bueno con esto quería decir que sí que es buena idea quizá tenerlo en cuenta yo soy muy paranoico con el tema de la seguridad y tal por 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 el tema de que hay muchísimo muchísimo scam mucho más que el bullroom pasado estoy viendo estoy viendo básicamente todos los discos por ejemplo de todos los proyectos prácticamente todos menos el mío no pero el mío porque más pequeño pero están hackeadísimo están los escales ahí que campan a sus anchas parece que les den puntos de airdrop por escamear a la gente y está llenísimo tío haces una consulta y te abren 4 o 5 privados de gente que te quiere escamear así que mucho cuidado entonces el proyecto pues bueno me quedaba con la espinita de que dije que no que yo no que yo no pues mira yo sí y como yo sí pues le hago vídeo y os lo comento no me no ha pedido la contraseña del wifi ni del router nada se conecta automáticamente desde el ordenador y y nada más y fácil no hay que hacer nada es de los que me gustan se queda así abierto y tal no creo que me roben ningún dato y mucha gente lo está haciendo además salud y nada más gente esto es todo que aprovechéis que a saber los días que faltan y mucho mucho ya estaréis dentro así que guay y los que no pues nada entrad como yo que he entrado hace unas horas y rascar lo que podáis así que nada más gente si tenéis dudas estoy en el disco y nada más dejaros un like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo